Vuelve la liga, el fútbol abre sus ojos, me visto de albiazul pa' ver jugar al glorioso En victoria, otra victoria en el mendizo roza, alaba, alaba, alabes y el cielo rozan con los pies En tardes lluviosas que bien son mames, no fichan de fuera, son leones de Euskal Herria Por las calles de Bilbao, un cru que no ha descendido, más de cien años seguidos La ría nos ha secado y he sentido el vertido que corre por Manzanares Cambiamos la ruta al Wanda Metropolitano, nos llaman los pupas porque somos del Atleti No le puedo poner nombre al sentimiento más sagrado y he sangrado antes de rendirme y de decir adiós Lionel Andrés Messi no es humano, es Dios, esto es mes que un club, más que un campo cerca, no Barcelona es azulgrana, de las Ramblas al score, me da igual marca que es por, por más que la prensa inventa El escudo del Betis no está en venta, más que el presidente es la afición la que aquí manda, demanda El recuerdo de las veces que Joaquín corrió la banda, que se agranda a Vigo y deja la frontera abierta Porque Europa conocido de nuestra tradición certa, gira el molino con aire de llago, aspas, caliza, tierra peregrina, tierra santa Canta Riazor los goles de Diego Tristán, la remontada histórica en la Champions al Milán Deja de mirar atrás, piensa en el mañana, Javier Irureta guarda éxito, no fama Sueños no cumplidos con dinero, si con corazón, el Eibar tuvo lo segundo y por eso ascendió Y Puro es pequeño, pero la pasión es grande, y este guerrero pigmeo ha dado pasos de gigante Por las tardes de sol, y por las que lloverá, por los buenos y malos momentos que hubo en Llobregat El Prat, corren ya Montjuic, estés donde estés, en cualquier parte, sé que nos acompañará Jarque Yo puedo escucharte, jamás me abandones, en el Coliseum del Jeta luchan gladiadores, vida o muerte No someterte a la rendición, el Getafe es de primera, no hay segunda división para el Girona Sueño de debut, mi zona Montilivia, el birrojo, el iris del ojo del club Disparar un chul, darte la vuelta y sentir la emoción de ver como tu equipo grita gol con su afición Eso se forma en unión cuando es deportiva, las palmas, la plata no bala, parece el oro en Canarias Hay varias formas de jugar y solo una manera, de sudar la camiseta como Jonathan Viera Era de esperar que el Leganés en primera estuviese, difícil no es llegar, es mantenerse Verse embutar, que atarse las botas, dar un recital y callarle la boca al otro club que hay en la capital Decapitar el cuello del que no siente y olvida, yo recorro las millas que en Levante hizo Juan Fran García En el barrio marítimo, de esta terra mítica, donde ascensos son cíclicos, hay clase futbolística Yo rezo en la Basílica de Málaga, magníficas paradas, las de caballero arquero que más salva Eterno es el karma de Joaquín Peiro, cargo a sus espaldas con las almas que sí trascendió El que baje el dios, que gobierna Europa y que se llama Zeus, vestido de blanco hasta el Santiago Bernabéu Que un día se introdujo en un cuerpo moral, desde entonces Di Estefano ha sido inmortal Fue su portal, como en la Real, ha sido Guipuz, Cuayo, Sur, Cuacia, San Sebastián, Chapela pa'l derbi Rapeo el Churi Urdin hasta en Arembí, te canto los colazos de Darko, Ková, Semí y se la vi Así es la vida, arrojas las mejillas del calor en el Ramón Sánchez Pijuan de mi Sevilla Soy quien los anima con el corazón, rompo su corteza y con razones el equipo con más títulos en UEFA Nadie nos ha enseñado a perder en mi cabeza, Moon Valencia, tengo fe en el equipo Che, superan los baches Abre a quien se marche y quien se queda, son Rubén Baraja y David Alverda Difícil que entiendas la sensación que nos llega cuando posa el balón Plaza de Falta, Marco Sena, el palco se llena desde bien temprano Juega el más veterano en Villarreal, Bruno Soriano Es el Bluff, tío ¿Quién si no? Colmena Studios 2017 2018 2017 2018 2018 2018 2019 2017 2018 2018